Petro Soccer Stadium, así se llamaría el estadio del cuadro deportivo Cali. Esta mañana en Zona Libre de Humo, sin anestesia, a propósito, puedes bajar la aplicación en cualquier lugar del mundo, para tu iPhone o para tu Android, la aplicación Zona Libre de Humo, ahí estarás enterándote de todo lo que pase en el fútbol colombiano y los partidos de fútbol. Así se llamaría, esta mañana hablamos con el empresario de Petro Soccer, la empresa que estaría inyectándole el dinero al cuadro verde y blanco. Y lo primero es el nombre, Petro Soccer Stadium, además la camiseta y un préstamo al 2.5% anual de intereses. Aquí está la entrevista completa que sonó esta mañana, que realizamos esta mañana en Zona Libre de Humo. El Deportivo Cali tiene... El Deportivo Cali... El Deportivo Cali... Dale Petro, ahí está, dale Petro, lo puede saludar al señor Petro. Es de la empresa de Petro Soccer. Buenos días, nos encanta saludarlo, ¿cómo le va? Buen día, buen día, por acá ya, llegando el viaje. Correcto, estuvo por Cali, ¿cuántos días? Estuvimos por allá cinco días aproximadamente. Cinco días aproximadamente. ¿Nos puede decir su nombre o lo llamamos solamente por el nombre de la empresa? Sí, me facilita el nombre de la empresa por el tema que escuché por ahí una nota y no me gustó para nada. Mire, yo tengo un tema de confidencialidad y lo he respetado. Sí. Ahorita voy a hablar con el vicepresidente Eduardo y le dije, voy a salir a los medios porque es importante a mí ese tema que tocaron sobre la empresa. Están totalmente confundidos. Veracruz, ni están en Veracruz, eso es totalmente mentira. Yo viajé con la directora de aduanas de Veracruz, ¿sí? Porque vamos a cerrar temas muy importantes, pero la empresa no está en Veracruz, no es mentira. Sí, correcto. La empresa Petro, exactamente, la agencia, ¿cuál es la especialidad y la funcionabilidad que tiene dentro del mercado deportivo? Mira, mira, la agencia es nada más una mano de una empresa muy importante del Líbano, ¿sí? Que se dedica a la perforación, a la exploración de gas natural y petróleo, ¿sí? Ese es el que no saben ni cómo viene la mano. Nosotros nada más somos como una mano de entre tantas manos que hay que pertenecen a esa empresa, que nos dedicamos a muchos temas diferentes para poder tener recursos, invertir recursos en otros temas y poderle darle salida al dinero, así se lo digo, tal cual. Correcto. ¿De dónde sale? ¿Cómo aparece entonces lo que se ha manifestado y lo que dijo el presidente en Cali, no en este programa, en otra parte, que ya estaba prácticamente firmado un acuerdo de patrocinio del nombre del estadio, el nombre de la camiseta del Deportivo Cali? Luego, él mismo habla de Petro Soccer. ¿Qué tan adelantado y qué tan real es todo esto realmente? Es Petro Soccer, efectivamente. No, no, no. Tan real como que le digo que hoy es, como que le digo que hoy es miércoles, ¿no? ¿Qué día es hoy? Miércoles, 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 miércoles. Ah, bueno, así de real. Entonces, evidentemente es algo que tiene veracidad. Sí, sí, mucha veracidad. Yo no sé los temas pasados con el presidente, yo no sé nada de eso. Sí, lo que sí es, no se tuvo que haber filtrado nada. Eso sí. Había un pacto de confidencialidad en esa parte. Una cláusula, una cláusula. Sí, 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 hay una cláusula. De hecho, ahorita yo, como representante legal de esa empresa, yo lo que estoy haciendo es aclarando. Porque a mí no, yo si no tocan la empresa, yo no salgo a aclarar nada. Sí. Pero ahí decían que, digo, si nos basamos en una página o en un dominio web para saber si tienes el capital o no tienes el capital para invertir, pues estamos muy preocupados, ¿no? La última de mi parte para que los compañeros pregunten. A usted lo acerca el Deportivo Cali, a mí me dicen lo siguiente, que lo trae Eduardo Calderón. ¿Es cierto o fue directamente el presidente Mena? No, 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 no. Fue Eduardo Calderón, totalmente el señor Calderón. Perfecto, muchachos. Preguntas para el señor... Yo tengo una pregunta porque... Yo sí le quiero preguntar, porque para mi gusto no es muy serio que alguna persona hable en nombre de una empresa y no de su nombre. ¿Por qué la razón de no dar un nombre si no está dando ningún dato confidencial? Al fin y al cabo así se llama usted. No, yo no estoy dando mi nombre, mi hermano, porque nosotros desde un principio lo pactamos así, o sea, la gente del club tiene mi nombre, tiene mi DNI, tiene mi pasaporte, tiene una investigación hecha, tiene todo. No estoy dando mi nombre por esas razones, nada más, o sea, yo no voy fulanito de tal con mi nombre a plasmarlo en un contrato. Voy como representante legal de la empresa, no puedo dar mi nombre a la directora de aduanas, ni de mi asesor que llegó de Miami directamente a eso, ¿sí? Correcto. Que es... Bueno, yo no puedo, yo no me... La directora de aduanas, ya la acabo de buscar, porque pues en internet se busca muy fácil, Kitali Navarro Rosario, así se llama la directora actual, no sé si fue ella, porque ella sí tiene su nombre público, pero puede representar a la dirección de aduanas de Veracruz. No, no, es directora de aduanas nacionales, es un puerto y listo, ¿sí? Ok. Jota. Sí, señor, usted dice que la empresa Petro Soccer es... Un momento, un momento, señora, termine, tranquilo. Este, ella nada más va por el tema de que también dentro de ese contrato, nosotros firmamos otro contrato con Natural System. Entonces nosotros tenemos la exportación de ese producto hacia los estudios de ciencias, hacia México ya comercializado. Ahí entra el tema de la directora de aduanas. Ah, ya entiendo. También tiene que ver con Natural System. Jota, dale. No, quiero preguntarle, a ver, usted habla de ser una empresa que es un apéndice, según entiendo, de una empresa petrolera del Medio Oriente, si no estoy mal. Pero, ¿cuál es el asunto real de la empresa que usted representa? Es decir, ¿a qué se dedica Fútbol Soccer? O, perdone, Petro Soccer. No, nosotros nada más representamos futbolistas, ¿sí? Somos un apéndice, como dicen, ¿sí? Lo de Petro es exactamente por el petróleo y porque seguimos la misma, somos un derivado, un apéndice. Nosotros sí estamos metidos en el tema del fútbol totalmente, hemos vendido jugadores, ¿sí? En los Emiratos Árabes, en todo el Medio Oriente, tenemos buena relación. Entonces ese es el tema, nosotros íbamos así, íbamos como un aliciente y obviamente como un negocio del Deportivo Cali. Eso que hablaron de quién te cobra el 2.5 anual, pues nosotros sí, así es, efectivamente. Si yo le cobro el 2.5 mensual al Deportivo Cali, lo desaparezco. Nosotros no vamos en un plan de inversión de uno o dos años. La inversión, ¿tenemos una fiducia también que ya nos sentamos con ellos, con BBVA de Colombia? ¿Tenemos todo? Vale, pero tengo una pregunta. Tengo una pregunta, Petiso. Sobre ese tema del valor, es decir que al final la inyección que se hace el Cali, obviamente nos hace gratis, genera un interés, pero no el que se ha hablado que 2.5 por mes, ¿no? Por año, anual. Por año, por año, señor. Correcto. Bueno, tengo una pregunta, muy buenos días. Si se cae el negocio debido a la cláusula, si se cae el negocio porque se filtró debido a la cláusula, ¿ustedes demandarían al Deportivo Cali? ¿Cómo debido a la cláusula de qué? De confidencialidad. De confidencialidad. No, esto ya sí filtró y no tenemos ningún problema, ya nosotros ya no tenemos ningún problema. Tampoco es que los puedas mantener a la sombra. Digo, lo filtró el mismo presidente, ahí en Consejo Técnico todo el mundo entendió que no estuvo bien, pero el tema ya que digo, yo lo único que estoy aquí es dándole veracidad al tema, ¿sí? Correcto. El presidente habló de que, el presidente habló que ya estaba firmado todo. ¿Es tan así? ¿Está firmado todo? ¿El alcalde está por recibir una inyección económica o la recibió evidentemente? Nosotros estamos firmados con algunas cosas, no se pudieron firmar toda la documentación. ¿Por qué? Porque la fiduciaria nos estaba pidiendo documentos, ¿sí? Documentos que en ese momento, como todo fue muy rápido y los tiempos fueron aprobados, documentos que todavía no teníamos a la mano. Yo, de hecho, viajamos nosotros porque necesitamos también mandar documentación que le pertenece a la empresa, ¿sí? Tanto también el Deportivo Cali tiene una documentación por ahí pendiente, ¿sí? Que son las... Todo eso que se está quedando. Correcto. ¿Con qué otros clubes o con qué otras entidades deportivas tienen ustedes negocios similares? ¿Qué? Yo se la dejo ahí votando, señor. Yo sí soy muy, 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 muy cerrado en ese tema, pero en Colombia hemos ayudado a otros dos clubes sin problemas. Sin problemas se lo digo. En Colombia hemos tenido negocios con otros dos clubes. Hay presidentes que se han sentado... Entiendo que pasa, tú entiendo que pasa. Y hay gente que... Y hay gente que... Que me han ofrecido sus equipos, ¿sí? En venta. Correcto. La elección... Muchachos, ¿por qué no nos organizamos? Bambino, Bambino, dale. Bueno, primero, a mí no me queda claro... No me queda claro nada. No entiendo cuál es el modelo de negocio. Me pregunto... Es una simple pregunta, caballero. No le puedo llamar por su nombre porque usted no quiere entregar su nombre. Me pregunto cuál es el modelo de negocio de ustedes. Usted dice... Nosotros representamos jugadores, ¿cierto? Después hablan del tema del petróleo. Entonces, no me quedó claro por ese lado. Y no me quedó claro qué es lo que van a hacer. ¿Van a patrocinar al Cali o le van a prestar dinero al Deportivo Cali? ¿Van a invertir y a costa de qué en el Deportivo Cali? Un poco más de claridad. No para nosotros, sino para la gente que está escuchando. Y sobre todo para la hincha del Cali. Bueno, bueno. Está muy claro que tú en cualquier empresa... Tienes muchas otras empresas derivadas. Nosotros al petróleo como tal no nos dedicamos. Somos una empresa que pertenece a una empresa internacional que se dedica al tema del petróleo. Sobre todo en el Líbano, en la Florida, que es donde estamos, en Clearwater, Florida. ¿Cómo se llama esa empresa de petróleo, señor? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la empresa petrolera? ¿La empresa matriz? ¿Cómo se llama? Global System, señor. Global System. Nosotros pertenecemos al Global System. ¿Sí? Ok, perfecto. Pero no respondió, Petizo, pero no respondió. No, porque lo cortamos. Siga. Lo cortó mirando, sí. O sea, ¿ustedes van a invertir o van a patrocinar? ¿Le van a prestar plata al Cali? ¿O le van a meter plata al Cali? ¿Y a beneficio de qué? Esa es la pregunta, caballero. Estamos invirtiendo 300 mil pesos, sí, anuales por el tema de la publicidad en la playera. Estamos pagando cinco, es que estoy donde está gente, sí, si entiéndanlo también por el tema de seguridad mío. Estamos metiéndole lo que dijo justamente el presidente Mena, sí. Por 10 mil pesos, la renta del nombre del estadio, sí, y se le está prestando plata al club, sí, por un tiempo de 10 a 12 años, se le está prestando una plata por un rendimiento del 2.5% anual, sí, con garantías muy importantes que valen tres veces más de lo que nosotros estamos prestando. Ese es nuestro esquema de negocio. ¿Y cuáles son las garantías? No, no, yo no voy, yo no vengo a hablarle de garantías, yo vengo a hablar de mi empresa, eso lo tendrán que investigar ustedes, señores. Correcto. ¿Cómo se llamaría el estadio? PetroSoccer Estadio. PetroSoccer Estadio, ese es el nombre que tendría el estadio deportivo. PetroSoccer Estadio. PetroSoccer Estadio. Sí, este, hoy hay una llamada de banco a banco, sí, de bancos internacionales, hoy existe una llamada de banco a banco para el tema de lo de un movimiento que ya se hizo, que ya se realizó. ¿Te das cuenta? A mí me dijeron, a mí me dijeron que han inyectado ya algo cercano a los 10 millones, eso me dijeron a mí. Sí, 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 algo así. Perfecto, me lo han contado. ¿Te das cuenta, pibe? Bueno. ¿Y ustedes además como empresa de fútbol son representantes de jugadores? Un momento que está contestando. Siga, señor, tranquilo. Aquí el proceso es el siguiente, salió de un banco internacional que es el mismo banco de las cuentas del club, pero hay un banco intermediario, sí, un city bank que pertenece a los Estados Unidos, que entonces está fungiendo como a ver este dinero. No hay ningún problema, el problema es dónde va a entrar y por qué, sí, entonces ese es el tema que está arreglando el Deportivo Cali únicamente. ¿Usted es consciente que después de cierto monto o se lo explicaron en el Deportivo Cali no pueden recibir plata de eso por estatutos y demás? Estamos trabajándolo con una fiduciaria y allá no entra directamente al Deportivo Cali, sí. Nosotros también, o sea, no fui yo solo, yo soy un hombre de negocios, pero tengo asesores financieros y trabajaron de la mano con el Deportivo Cali, entonces aquí no es tan complicada como ustedes lo están viendo. Perfecto, perfecto. ¿Cuándo, cuándo calculan ustedes, o ustedes personalmente como emisario, como la persona representada, la empresa de Petro Soccer, cuándo va a quedar todo esto legalizado? Y como debería ser, no como pasó, que lo filtraron, salga al caliar una rueda de prensa, no sé qué, a informar de manera adecuada lo que es un negocio que no es una cosa, no es como comprar papa en la tienda o comprar guacamole en México, sino un negocio grande. Sí, yo creo que nosotros estamos, nosotros, yo viajé por el tema justamente del poco papeleo que a mí me falta, sí, que son temas más bien tributarios, mostrar del tema tributario y todo eso que es más sencillo, pero que va de acuerdo a la base de los tiempos que tengan, porque son acuerdos tributarios con México y con los taxis que se pagan en los Estados Unidos, sí. Aquí hay dos países de por medio y Colombia tres. Entonces nosotros, nosotros le dijimos a la gente del Deportivo Cali que esta misma semana se lo teníamos resuelto y ya lo demás les corresponde a ellos, este, mi señor, si ellos se tardan 15, 20 días, ese ya no es asunto de nosotros. Nosotros esta semana sabemos totalmente lo que la fiduciaria nos pidió a nosotros, sí. ¿Tengo una otra pregunta para el señor? Sí, Jota tenía una. No, 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 yo solo quería agregarle o preguntarle, además ustedes entonces como unidad de negocios son representantes de jugadores, la empresa también maneja esa condición. Sí, 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 estamos metidos en ese tema, pero nosotros no vamos sobre, no tenemos jugadores. Petit, a usted de todas maneras le molestó un poco que los comentarios en redes sociales eran que habían ingresado a la página y que en la página la gente decía, ¿pero con qué capitales van a meter plata al Deportivo Cali? Entonces quiso dar claridad sobre el tema también, ¿no? No, no, la gente no, yo la gente no, 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 yo estoy hablando de alguien que sacó una nota por ahí. Ah, ya, 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 ya. Perfecto. Petit. Un río de ese mar, ese es el tema. Bambino, dale. Me llama la atención y me puse a googlear Petro Soccer y no encontré ese nombre por ningún lado. Sí, está claro, ahí está. Sí, está claro. No, no, el nombre yo no lo encontré en Google. Sí está, acá está. ¿Ahí está? Bambino, sí, sí, está. ¿Sí está? Sí, sí. ¿Pero cómo se escribe? ¿Juntos, separados, Petro? Petro Soccer. Petro Soccer con doble C.com. Obvio que yo sé que es con doble C. A ver, por favor. Directo por tu artista. Sí, ahí está claro, ahí está. Yo la revisé ayer también, por eso nos pusimos la tarea con Espinal de contactar a la persona. Bueno, ¿tenemos otra pregunta para él? Es decir, ya el balón está en el área del Deportivo Cali. Ya ustedes hicieron la jugada. La pelota está rodando. Ahora la definición la tiene el Deportivo Cali, si aún no entendemos, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Nosotros vamos sobre el otro objetivo y yo se lo digo así. Yo no sé el pasado ni sé la historia del club, obviamente, ¿sí? Por eso no estamos invirtiendo en cualquier club, ¿sí? Además, a nosotros como empresa nos conviene totalmente porque dirán por ahí, ¿quién te cobra 2.5 al año? ¿No? Pues nosotros sí, porque no estamos manejando montos de 10 pesitos. Entonces, a nosotros sí nos conviene. El resumen, entonces, es el siguiente para terminar. Gracias a su gentileza. Lo que dijo el presidente. Perdón, me pregunto. Se compraba sin alegría. Otro de los equipos con los que ustedes han tenido negocios en Colombia es Deportivo Pasto. No voy a hablar de ese tema, señor, porque estamos en unos temas legales y no voy a hablar de ningún otro club. Soy de ningún otro club. Correcto. Ahí está. Entonces, entonces... ...el Deportivo Cali. Eh, pregunta. Tengo una pregunta. Una más. A ver, mamiro, dale. ¿El nombre suyo es Gerson Nael? ¿Usted se llama así? No, Gerson Nael. No, no, no. Gerson Nael Lozano, ¿no? Ah, ok. Entonces, para rematar. Lo que dijo el presidente, una inversión por el nombre del estadio, una inversión, la que usted le dio 300 mensuales por la camiseta y un dinero que se presta al Deportivo Cali a un valor a 10, 12 años por un 2.5 anual. ¿Es correcto? ¿Es así, no? Es correcto. Bueno, perfecto. Agradecemos. Se llamará Petro Soco. Sí, Petro Soco del estadio. Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Listo, señor. Bueno, gracias. Por el bien del Deportivo Cali, esperamos que todo esto sea una realidad. Por el bien del Deportivo Cali, esperamos que esto se lleve a cabo. Por el bien del Deportivo Cali, esperamos que no haya humo, sino que haya realidad. Ustedes sacan sus propias conclusiones. Un abrazo para todos.